La verdad que sí, siempre es un gusto estar aquí en San Carlos Sud, compartiendo con instituciones y con todos los vecinos la posibilidad de un encuentro y bueno, obviamente con Santiago, con quien venimos desarrollando un trabajo conjunto, vos hablabas del jardincito, veníamos por esa calle recién y bueno, también la satisfacción de habernos permitido, Santiago, sumarnos a ese proyecto, realizar aportes y verlo hoy convertido en una realidad. Hoy estamos haciendo entrega a dos instituciones que tienen que ver también con sus proyectos, que conversamos con Santiago en esto del trabajo conjunto que desarrollamos y también un repaso de las gestiones que lleva la comuna, diríamos, cotidianamente ante las administraciones provinciales, nacionales y bueno, también nuestro acompañamiento a cada una de ellas en la medida de las posibilidades y bueno, ayudando a construir, diríamos, el crecimiento de esta localidad y bueno, obviamente lo venimos conversando hace tiempo, el tema de la posibilidad de la escuela secundaria en San Carlos Sud. Nosotros teníamos una mirada en su momento, lo conversamos con Santiago, Santiago mientras tanto seguía conversando con distintos referentes de la localidad y hemos logrado media sanción a la posibilidad de que se cree la escuela secundaria aquí y obviamente en el marco de diálogo y de miradas y perspectivas que obviamente el presidente de la comuna conoce, todo su equipo también y nosotros de alguna manera también tenemos información pero que obviamente valoramos muchísimo la información desde la comuna. Bueno, está planteando la posibilidad que la terminalidad tenga que ver más con, diríamos, la parte técnica, así que bueno, vamos a avanzar en eso, lo que nosotros queremos es que finalmente tengamos una ley que garantice la construcción de una escuela secundaria en la localidad de San Carlos Sud y que obviamente si el gobierno de la provincia accede a esta situación con ley o sin ley, nosotros vamos a estar muy contentos, pero bueno, vamos a trabajar en ese sentido para que la media sanción que nos falta de la Cámara de Diputados de alguna manera recepte este planteo y esta conversación y este trabajo que hemos venido desarrollando en estos pocos días siguientes a la media sanción para efectuar la modificación y obviamente que nosotros lo vamos a acompañar con mucho gusto porque entendemos que cada una de nuestras acciones como legisladores tienen que estar respetando, diríamos, la mirada de lo que se necesita en términos locales. Así que bueno, esto tiene que ver, como te decía, del trabajo conjunto y de la posibilidad del diálogo que creemos que es muy positivo. Bueno, Santiago, imagino que proyectando siempre la localidad, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que ha tenido, las familias, digamos, que cada vez buscan vivir en San Carlos Sur, afianzarse aquí, estos son cuestiones no menores, el hecho de brindar educación, de que los chicos se puedan quedar aquí, de que ahora no solamente sea el nivel inicial y el primario, sino que en un futuro sea el nivel secundario, también permite esta cuestión de que no tengan que siempre estar buscando en localidades vecinas, digamos, las cuestiones básicas como es la educación. Exactamente, Lizy, la verdad que nosotros siempre fue nuestra inquietud desde que arrancamos la gestión, desde el día que comenzamos la gestión habíamos marcado dos lineamientos importantes, que uno de ellos era la educación. La gestión se comienza con la construcción del jardín de infantes, que da una solución, no solo la creación, la independización, sino la construcción del jardín de infantes. Y bueno, ahora estamos yendo por otra necesidad en educación, que es la necesidad de tener una escuela secundaria en San Carlos Sur. Según los datos estadísticos, ya haría cuatro años que estamos en condiciones de poder sostener una escuela secundaria, la verdad que para nosotros eso es un dato importante del cual nos afianzamos porque creemos que es importante el número, y eso es lo que nos avala para poder pensar y proyectar esto, que para nosotros es importantísimo, como te digo, la necesidad de una escuela secundaria. Hemos trabajado, hemos gestionado ante el Ministerio de Educación con los distintos supervisores, tanto de escuela primaria, escuela secundaria, y escuelas medias orientadas y escuelas técnicas. Nos hemos asesorado y bueno, han venido referentes de escuelas técnicas, donde han hecho un relevamiento de la localidad y la verdad que se fueron asombrados por la necesidad de este tipo de propuestas en San Carlos Sur, donde nosotros buscamos una escuela secundaria con una terminalidad técnica, pero técnica en otra alternativa, que San Carlos Sur se caracteriza por las energías renovables, por lo alternativo. Entonces, bueno, esa es la propuesta, una educación distinta, una educación que tenga que ver con el conservar la cuestión ambiental, conservar, trabajar la sustentabilidad. Una terminalidad que puede desarrollarse en un campo muy importante, porque estamos hablando de que hoy las empresas necesitan pensar en energías renovables, necesitan pensar en sustentabilidad. Y bueno, desde San Carlos Sur es lo que estamos proponiendo, pensar una alternativa a la educación técnica, y bueno, es eso lo que estamos trabajando y lo que insistimos con el senador y permanentemente estamos en contacto porque necesitamos ese acompañamiento y esa posibilidad de poder formar y fundar esta escuela secundaria en San Carlos Sur. Después vemos si es con la posibilidad de construir un edificio o gestionar el edificio. Eso es algo que para nosotros no es lo más relevante, sino que lo más importante es crear la escuela secundaria. Y bueno, obviamente el edificio tiene su costo, pero es algo que uno lo materializa y queda en el tiempo y es algo fundamental para poder seguir construyendo una localidad como lo que vos siempre nombrás en cada nota, que es la cantidad de gente que se acerca a vivir a San Carlos Sur, el crecimiento que está teniendo la localidad. Y bueno, eso tiene que ver con una política de Estado que trabaja en el crecimiento en infraestructura tanto de viviendas como del crecimiento de la localidad. San Carlos Sur hoy ha tenido un crecimiento importantísimo, la creación de una cantidad de lotes considerable y esto nos da la posibilidad de tener gente nueva, gente joven y también la renovación en la localidad y eso nos motiva a seguir pensando, a seguir construyendo porque creemos que la educación, la infraestructura y el trabajo dignifican y hacen que una localidad como la nuestra siga creciendo de la manera que lo hace. ¡Gracias!